Muy buenas tardes, estamos aquí en el Congreso, se está llevando a cabo la terminación de una sesión más. Tomó protesta, en este caso de la propiedad de justicia. Quisiera que nos diera por favor su opinión de esta toma de protesta, la seguridad que hay, ¿qué opina? Bueno, la toma de protesta que se dio el día de hoy fue producto de una minuciosa selección de los tres aspirantes. Nosotros creímos que la persona que reunía un mejor perfil era el doctor David Augusto Telo Rosas. Y esperamos que haga un buen papel que permita darle seguridad a los guerrerenses. Realmente la seguridad que se está ahorita viviendo en el estado de Guerrero se ve lastimada por las muertes que ha habido. Se están hablando por cifras hasta de 2.300. Quisiera, hace poco, pues mataron a dos amigos periodistas y siguen sucediendo muertes continuamente. ¿Cree usted que haya que implementar un programa especial para la seguridad del estado de Guerrero? ¿Cambiar, reformar la ley? Más que cambiar la ley o reformar la ley, se necesita cambiar el modelo de seguridad que está llevando a cabo quienes imparten, están obligando a impartir seguridad pública en Guerrero y en el país. Eso es, diputado. Ya por último, del trabajo que están haciendo legislativo, que es muy importante, ¿qué nos podía informar lo más importante que hayan logrado ahorita acordar? Bueno, los foros para dictaminar la iniciativa que presentamos por cuanto se refiere a la ley de asuntos indígenas, que es la que está ahorita en boga en las siete regiones del estado. Perfecto, diputado. Pues ya nada más, por último, algún mensaje para la ciudadanía del estado de Guerrero. Pues saludarte, como siempre, con gusto y afecto. ¿Con todo respeto a su nombre, diputado? Efraín Ramos Ramírez. ¿De él? ¿De Convergencia? ¿Por qué distrito? No, yo soy de Representación Proporcional. ¿De Representación Proporcional? ¿Por qué distrito? Soy de Representación Proporcional. Ah, ok, perdón, discúlpeme. Pues muchas gracias, diputado.